Un gusto que nos acompañen en una emisión más de Noticias LPG. Soy Astrid Ábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este miércoles. La Dirección General de Protección Civil inició los preparativos del Plan Belén 2018 que tendrá como objetivo brindar auxilio y seguridad a la población durante las fiestas de fin de año. Para la implementación del plan se piensa realizar actividades de prevención sobre uso de pólvora, aplicación de sanciones, atención de pacientes quemados por pirotécnicos y organización de voluntarios en servicio de los cuerpos de socorro, uso de ambulancias y equipos de rescate. Todas estas medidas se harán en coordinación con las alcaldías del país. El Plan Belén se lanzará de forma oficial el próximo 20 de diciembre. El ministro de Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, se refirió esta mañana a las propuestas presentadas por algunos candidatos presidenciales de eliminar la contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia que se cobra del sector de las telecomunicaciones. Landaverde dijo que estos fondos son muy importantes para pagar bonos, becas y programas de prevención, por lo que llamó a los diputados a reflexionar antes de buscar su eliminación. La contribución especial para la seguridad ciudadana constituye un aporte importantísimo para el apoyo, no solamente para el pago de bonos, sino para el apoyo a todas las acciones de seguridad y de prevención, como ya pusimos, en todos los ámbitos que requiere el trabajo del Plan El Salvador Seguro y lo que se está haciendo por parte de las municipalidades y las demás instituciones que se relacionan con el trabajo preventivo. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta que estamos en el marco de una campaña electoral y pues por esa razón nosotros como instituciones de seguridad realmente no queremos vernos involucrados. El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, pidió este miércoles a los diputados de la Asamblea Legislativa meditar bien y evaluar lo mejor posible para elegir al nuevo funcionario que estará al frente de la institución. Es importante en este momento que se haga una muy buena expositación del nuevo fiscal general. Y no estoy hablando de mí, por supuesto, estoy hablando en general de todo lo que estamos sometidos a este proceso. Podría ser que algunos en este país quieran a otro Luis Martínez en la fiscalía, por cierto. En cuanto a la propuesta de eliminar la contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia, Meléndez discrepó con lo declarado por el ministro de Justicia. Este miércoles se llevó a cabo en la Catedral Metropolitana de Washington el funeral de Estado para el expresidente George Bush, padre quien falleció el pasado 30 de noviembre. A la ceremonia asistieron dignatarios extranjeros y todos los expresidentes vivos de la nación norteamericana, incluyendo el presidente actual Donald Trump. El péretro del presidente número 41 será trasladado hasta Texas, donde será enterrado detrás de la biblioteca presidencial George Bush, junto a su esposa Bárbara y su hija Robin, quien murió de leucemia cuando tenía tres años. Muchas gracias por habernos acompañado en otra emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana.